Mi cara asomará en la puerta entreabierta que da justo al salón Sonrisa de ejecutor, brisa del resplandor Me encantará ver mi funeral, no lloréis Porque justo allí despertaré con mi careta de hockey De allá en la iglesia estaré, matando a tu dios Yo solo aquel cámara maricón de rec, no lo trabo todo Terroristas de multipistas, 801 Os masturbáis más que la niña del exortista Tened vista con lo que escucháis, no me descarguen Moriréis una semana después de escucharme Me falta humanidad, mi media naranja es mecánical, es mi culpa Si mi primer trabajo fue el de niño de la curva Soy el que suele verse en la tele si fotografías tu salón No es tu imaginación, estaba en off, siente la posesión Muéstrate escéptico, el miedo es un circuito eléctrico Porque soy dinéfilo, puedo perder la razón y ser maléfico Por ser mis ídolos y no yo Mi mérito es luchar porque mi imaginación y la realidad se unan y todo sea un congreso Porque soy dinéfilo, puedo perder la razón y ser maléfico Por ser mis ídolos y no yo Mi mérito es luchar porque mi imaginación y la realidad se unan y todo sea auténtico Contraté tarifa plana y me convertí en el dederrin Sé cómo ocultar un crimen, he visto el CSI, llamado al FBI Investigadme a mí, me monté un mena chatrua con Marder y Scully Hazlo así chavalín, si quieres saber que es paranormal activity Practica necrofilia en Halloween y arde Será mejor que cuando Eduardo manos, tijeras intentó pajearse Adicto roof, pedí un crédito para convertir The House on Haunted Hill en un puticlub con clase Ven a mi hogar, te invito Cada mañana puzzle me monta el chiringuito, un tanto enigmático Ven pasa a mi ático, sírvete una birra y finge no Haber visto los cadáveres del frigorífico Tengo tanta personalidad que el doctor me diagnosticó Doble personalidad Porque soy dinéfilo, puedo perder la razón y ser maléfico Por ser mis ídolos y no yo Mi mérito es luchar porque mi imaginación y la realidad se unan y todo sea auténtico Porque soy dinéfilo, puedo perder la razón y ser maléfico Por ser mis ídolos y no yo Mi mérito es luchar porque mi imaginación y la realidad se unan y todo sea auténtico